La esposa de otro hombre es uno que comete adulterio con la esposa de su semejante. Debe ser muerto sin falta, el adúltero y también la adúltera. Y un hombre que se acueste con la esposa de su padre, ha puesto al descubierto la desnudez de su padre. Ambos deben ser muertos sin falta. Su propia sangre está sobre ellos. En el caso donde un hombre se acuesta con su nuera, ambos deben ser muertos sin falta. Han cometido una violación de lo que es natural. Su propia sangre está sobre ellos. Y en el caso donde un hombre se acuesta con un varón, igual a como uno se acuesta con una mujer, ambos han hecho una cosa detestable. Deben ser muertos sin falta. Su propia sangre está sobre ellos. Y en el caso donde un hombre toma a una mujer y a la madre de ella, es conducta relajada. Deben quemarlo a él y a ellas en el fuego, para que la conducta relajada no continúe en medio de ustedes. Y en el caso donde un hombre da su emisión seminal a una bestia, debe ser muerto sin falta. Y ustedes deben matar la bestia. Y en el caso donde una mujer se acerca a cualquier bestia, para tener cópula con ella, tienes que matar a la mujer y a la bestia. Deben ser muertas sin falta. Su propia sangre está sobre ellas. Y en el caso donde un hombre toma a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y de veras ve la desnudez de ella, y ella misma ve la desnudez de él, es vergüenza. De modo que tienen que ser cortados ante los ojos de los hijos de su pueblo. Es la desnudez de su hermana lo que él ha puesto al descubierto. Él debe responder, por su error. Y en el caso donde un hombre se acuesta con una mujer que está menstruando, y en efecto pone al descubierto la desnudez de ella, ha expuesto la fuente de ella, y ella misma ha expuesto la fuente de su sangre. De modo que ambos tienen que ser cortados de entre su pueblo. Y la desnudez de la hermana de tu madre, y la de la hermana de tu padre, no debes poner al descubierto. Pero, porque es a su parienta consanguínea que uno ha expuesto, deben responder por su error. Y un hombre que se acuesta con la esposa de su tío, ha puesto al descubierto la desnudez de su tío. Deben responder por su pecado. Deben morir sin hijos. Y en el caso donde un hombre toma a la esposa de su hermano, es cosa aborrecible. Es la desnudez de su hermano lo que él ha puesto al descubierto. Deben quedar sin hijos. Y ustedes tienen que guardar todos mis estatutos, y todas mis decisiones judiciales, y ponerlos por obra, para que no los vomite la tierra, a la cual estoy trayéndolos, para que moren en ella. Y no deben andar en los estatutos de las naciones a quienes estoy enviando de delante de ustedes. Porque ellas han hecho todas estas cosas, y yo las aborrezco. Por lo tanto, les dije a ustedes, ustedes por su parte, tomarán posesión del suelo de ellas, y yo, por mi parte, se lo daré para que tomen posesión de él, tierra que emana leche y miel. Y ustedes tienen que hacer distinción entre la bestia limpia y la inmunda, y entre el ave inmunda y la limpia. Y ustedes no deben hacer asquerosas sus almas con la bestia y el ave, y cosa alguna que se mueve sobre el suelo que yo les he separado al declararlas inmundas. Y ustedes tienen que resultarme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y estoy procediendo a separarlos de los pueblos para que lleguen a ser míos. Y en cuanto a un hombre o una mujer en quien resulte haber espíritu de médium o espíritu de predicción, deben ser muertos sin falta. Deben apedrearlos hasta que queden muertos. Su propia sangre está sobre ellos.